Te escribo esta carta Te escribe mi mano Te escriben los años que han pasado Te escribe un verano nublado Le escribo a alguien Le escribo al aire Aunque no respondas te escribo en partes Y administrar me cuesta y arde Aunque es duro alejarnos Aunque es fácil contestarnos Aunque tardas porque quieres Aunque sientas que no tardo Piensa, ven y dime que lo intentas Que en mis manos hay paciencia y el dolor Que sentía es por culpa de tu ausencia Eres quien causa mi demencia Mi coraje ya no lo intenta y lo peor Que tu mente no le habla al corazón Tu letra pausada Tus lágrimas a un lado No estás concentrada, no hay palabras Tu voz algo enjaulada Y aunque es duro interpretarnos Aunque es fácil distanciarnos Aunque tardo porque quiero Aunque sientas que estoy lejos Piensa, ven y dime que lo intentas Que en mis manos hay paciencia y el dolor Que sentía es por culpa de tu ausencia Eres quien causa mi demencia Mi coraje ya no lo intenta y lo peor Que tu mente no le habla a tu corazón Lucho con las tempestades que me dejas Muero con cada apostata que no dejas Piensa, ven y dime que lo intentas Que en mis manos hay paciencia y el dolor Que sentía es por culpa de tu ausencia Eres quien causa mi demencia Mi coraje ya no lo intenta y lo peor Que tu mente no le habla al corazón Que tu mente no le habla al corazón Que tu mente no le habla al corazón Que tu mente no le habla al corazón